Con 120 hectáreas de cultivo de aguacate certificadas para la exportación, Michoacán es considerado líder mundial en la producción, aseguró el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Francisco Huergo Maurín. En lo que va de la temporada, los productores de aguacate del estado han logrado colocar un total de 945 mil toneladas del producto en Estados Unidos, principal cliente Europa, Asia y Canadá. 51 de los 113 municipios del estado cuentan con producción aguacatera en una extensión total de 140 mil hectáreas, de las cuales 120 mil se encuentran certificadas. La producción y exportación del aguacate coloca a Michoacán por séptimo año consecutivo como primer lugar en el valor de la producción con 64 mil millones de pesos a nivel nacional. El boom de este cultivo ha generado también problemas a la entidad ya que en un afán de ingresar a esta carrera de producción, muchos hombres del campo han optado por la instalación de huertos sin los permisos correspondientes o bien provocando el cambio del uso de suelo de manera ilegal. Con información de Sandra Soraya Castro, corresponsal en Morelia, Notimex.